¡Ay, caray! ¡Que no me te puedo acordar! ¡Medacito! ¡Me se va a pisar! ¡Que me lo salgo porque me voy a correr, me quedo! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¡Que merezca el sacrificio! ¡Ay! Por el día que nos dejamos, lo entendí como el final Pendejo, resumirás de amores nuevos, yo no sé si para mí no sé Si lo hiciste de mentiras, yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se va metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero deja de pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también, si vuelvo, dime que te vas a dar No había dado tantos empates, ni alguien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar Y como dice Rosita, última vez que me puedo armar Si no te hagas nada, pedazo de cara No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores, por el mundo queda más Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también, si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da la paz, no se pierde, ni alguien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también puedo pagar Yo también puedo pagar ¡Dale! 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 Pende Pésamelo, pésamelo, yo no voy, pero yo no quiero tener aquí ¡Dale! 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 ¡Dale!